Aurora Cano Andaluz es la autora de la única obra que recopila las notas periodísticas que se publicaron de julio a diciembre de 1968, que abarcan el inicio, transcurso y desenlace del movimiento estudiantil que tuvo su peor saldo el 2 de octubre del mismo año en la llamada Matanza de Tlatelolco, indicó Yamil Villegas Flores, coordinador de la Feria de Libro, instalado en Tecpan, al hacer la presentación de la obra, que está solo en exhibición. El libro titulado Antología Periodística de 1968 recopila las notas que fueron publicadas en los seis periódicos más importantes de la época, como Excélsior, El Sol de México, El Universal, El Heraldo de México, El Día y Novedades, y en las que se narra de forma cronológica los hechos que son considerados el parteaguas de la libertad de expresión, de la población de México. Este libro que es Antología Periodística de 1968, platícanos de qué trata este libro. Más que nada viene desde el inicio de cómo estalla el movimiento estudiantil, cómo es que interfieren las demás escuelas, cómo es que el movimiento se convierte en un Consejo Nacional de Huelga, así lo que es el movimiento del 68 y cómo es que culmina todo este movimiento que es realmente el que parte aguas de la libertad de expresión en nuestro país. De los jóvenes sobre todo. Entonces, es un excelente libro, muy raro de encontrar, y es toda la compilación de los periódicos que en ese tiempo, reunidos en un solo libro, y todos hablando acerca del movimiento estudiante. Vemos que es precisamente una recopilación de las notas periodísticas que surgieron en aquel tiempo de los diferentes diarios, el Sol de México, el Universal, Novedades, el Excelsior, el Día, que eran los periódicos de la época, todas las notas que fueron recopilándose desde que se fue fraguando el movimiento hasta que estalló. Hasta que estalló y culminó bien en las huelgas de las universidades, cómo estalla, cómo son atacados en el Zócalo, todo lo que podíamos ver incluso nada más en el libro de Elena Puñatowska, el de La Noche Tlatelolco, pues esa es la antología periodística, porque Elena Puñatowska sí nos enseñaba un poquito de La Noche Tlatelolco, pero realmente no hablaba del sentir de lo que fue el movimiento del 68. Y otro libro donde se deja ver un poquito lo que fue el movimiento del 68 es Regina, que es de Antonio Velasco Pina, que también es una de las novelas que habla del movimiento del 68, igual que la plaza de Luis Espota. ¿Por qué es raro encontrar este libro de la antología? ¿No es casi muy buscado o es muy vendido? No, hizo una edición la universidad solamente y cumplió, no recuerdo cuántos años cumplió el movimiento del 68 y hicieron esa edición y de allá en fuera es un material que ha venido agotando la universidad y es difícil de encontrar, sino la universidad no es como una editorial tan... que le interese tanto estar en todos los mercados, no nada más en sus propias escuelas, universidades, en sus propias... ¿Cuántos ejemplares hay de este libro aquí? No, aquí nada más tenemos... ¿Es el único? El único que también tenemos nada más de exhibición. ¿Qué precio? Ah, ¿no tiene precio este libro? No, lo tenemos igual de exhibición. ¿Es de exhibición? Sí, sí, porque ya no encontrar más preferimos mejor tenerlo como algo que la gente pueda venir y consultarlo. Y consultarlo nada más. Sin embargo, ¿hay personas que se interesan en adquirirlo? ¿Lo han buscado? No, fíjate que desde que hemos traído el libro difícilmente haya una persona que yo haya conocido que le interese el libro, ¿no? La mayoría se va por lo más clásico que son algunas novelas del 68 o... ya es muy raro, ¿no? Realmente que haya mercado que le interese cómo inició la izquierda. ¿Como que se ha perdido el interés, ¿no? Por este tipo de lecturas. Sí, digamos que ya como... tenemos un problema que dicen que el mexicano no tiene memoria histórica, ¿no? Y tal es nuestra memoria histórica que tendemos a repetir y causar los mismos errores y no hemos aprendido de todo lo que ha pasado, ¿no? Incluso hay varios ejemplos que ponen de lo que se vivió antes de que iniciara la Revolución Mexicana, había un país sobrearmado y ahorita tenemos el mismo problema. Vimos en un país sobrearmado, ¿no? No hay control de armas. Entonces, hay varias cosas que la historia nos ha demostrado que han causado grandes problemas sociales y se están gestionando, se está viendo que hay cosas que se vuelven a repetir, ¿no? Malos gobiernos siguen llegando, la población a veces no tiene un buen criterio para elegir a los propios gobernantes y todo eso repercute a la falta de cultura de la población, ¿no? Tenemos que cultivar más la población, la población tiene que tener el hambre de conocimiento porque así no solamente resuelve sus problemas familiares o personales, sino que puede resolver los problemas sociales que son los que preocupan a la población. La obra impresa por la Universidad Nacional Autónoma de México vio la luz por primera vez en 1993 con motivo de los primeros 25 años de que ocurrió la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas y fue reimpresa en 1998 cuando cumplió 30 años y, de acuerdo al coordinador, es una de las joyas que forma parte de la Feria del Libro que está instalada en Tecpan de Galeana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.